Ana conoce a Pichón en abril de 1965, ella es estudiante de filosofía en ese momento. Ambos acababan de perder a sus respectivas parejas y el motivo del encuentro fue un reportaje que Ana le hacía a Pichón Rivier para una revista donde ella trabajaba. Yo creo que esta situación de encuentro está fundada sobre una producción de ideas y una producción conjunta. Yo creo que es una especie de leitmotiv, es una especie de hilo conductor que me parece recorre toda la relación de Ana con Pichón. Ana Arrujo de Freire, bonita, para quien está conociendo cotidianamente. Ana Arrujo de Freire, nace en una escuela, Pernambuco, recibe, norte, brasileño y peru. La escuela se llamaba Oswaldo Cruz, un nombre caro a la educación y a la salud de Brasil, ya que fue el hombre que trabajó fuerte con el tema de la tuberculosis, que estaba tan ligado a la muerte y a la salud de Brasil por la falta de educación. Pero ¿qué pasa en este colegio de Oswaldo Cruz? Había un director, Alonso Esoa y Ana Arrujo, padre de Ana Freire, donde unos años después va a llegar un joven a buscar educación del brazo de su madre, diciendo que el chico tenía ganas de aprender y quizá no tenía plan para poder pagar la educación de este muchacho. Este señor, le dice a la madre de este muchacho, si el chico quiere aprender igualmente. Están hablando del padre de Ana Arrujo, y ese chico era Paulo Freire. Quizá una de las maneras de pensar esto es como una relación de pareja, como una relación entre un hombre y una mujer, que tiene múltiples causas. A esa causa múltiple, y a esa cotidianidad que tantas cosas implica, se le junta la pasión común de un trabajo. Esto es una cosa que se da, no solo yo en distintos momentos de nuestra vida, a Ana y a mí, sino que se da en muchos otros espacios. ¿Cómo es esto de compartir en el contexto del vínculo y del amor esa otra gran afección, esa otra gran pasión que para otros es tercero y que para otros muchas veces divide la pareja? Y que en este caso, si bien puede haber confrontaciones, yo me peleaba muchísimo con Pichón, cuando escribíamos los artículos para el primer plan, muchas veces, porque además yo me suelo pelear con facilidad, así que no era tan extraño. Solo que Pichón no se peleaba con facilidad. Entonces, pero cuando esta cuestión del trabajo es algo que circula permanentemente en el diálogo de las parejas, esto me parece una cosa importante y esto sí me gustaría que lo comentáramos. Para mí, tiene sido una experiencia muy interesante en mi vida, porque conocí a Paulo exacto cuando tenía cuatro años. y yo empezaba la escuela secundaria en el colegio de mi padre. Entonces, conocí a Paulo como un alumno de la escuela. Después, muy joven, se tornó profesor de lengua portuguesa y fui, entonces, mi profesor. Entonces, mi profesor. Y yo también estaba casado y viviendo en la ciudad de São Paulo. Él estaba quedando en Recife, visitando mis padres que continuaron siempre viviendo en el nordeste. Encontraba tiempo a tiempo con Paulo. Y empecé a entender el mundo nuevo de él. El mundo más comprometido con la realidad, con la transformación. Sobretudo a partir de sus percepciones de alfabetización que se transformó en el método de Paulo Pérez. Muy bien. Hay el golpe de estado en Brasil. Y yo sabía, por mi familia, que Paulo tenía ido a vivir en Chile. Después, una pasaje rápida por los Estados Unidos. Y estaba viviendo en Ginebra, en Suiza. Entonces, fue el tiempo que yo volví. Dejé solo el espacio de la familia. Solo el espacio de cuidar de marido y de hijos. Un espacio muy pequeño para, tal vez, mi voluntad y mi curiosidad de conocer más cosas. Entonces, volví a estudiar y a estudiar pedagogía. Entonces, empecé a leer los libros de Paulo. Y te digo también, a dos días, no Arnaldo? Que era muy interesante porque empecé a leer los libros que eran editados acá, en la retina. Y escritos en español, por tanto. Y oía la voz de Paulo hablando la cosa en portugués. Era una sensación muy diferente. Bien. Una vez vindo a Europa, yo y Raúl, mi primer marido, nos encontramos para un simple almuerzo en un restaurante portugués. Con Pablo y Raúl. Por causa de los libros. Sí, Raúl. Sí. Bien. Y yo, en este tiempo, ya empezara mi enseñanza de historia de la educación brasileña. Y discutimos mucho, muchas cosas. Y empecé a ver en Pablo aquella misma persona que yo conocía desde muy niña. Era lo mismo y no era tampoco más lo mismo. Porque Pablo se enriquecía de conocimiento. Era conocido en todo el mundo. Pero su vivencia, su cotidianeidad, su amistad y su afectividad era la misma de cuando yo lo conocía. Bien. Después, cuando escribí la disertación de mestrado para obtener el título de mestre, Pablo fue entonces, como dijo Arnaldo, mi orientador. Y en este tiempo empezamos, dijo Pablo, a la chefe de la UCI, de la Pontificia Universidad Católica, que teníamos cambiado la naturaleza de nuestras relaciones. Entonces, que yo no podría estar al examen, ¿no? Para otorgarme el título de mestre. Y comenzamos, entonces, una otra relación. Y es la relación amorosa. Una relación íntima. Una relación que se juntó toda la historia de vida. Entonces, hay un dilema en yo. Hay un dilema. Este hombre, antes de empezar, ¿no? Este hombre, yo conocí, era como una película que pasaba en mi cabeza toda la historia de vida. Todos estos años de conocimiento. Y también tenía una relación ahora, una relación donde el objeto que nos mediava era un objeto de conocimiento. Y era hacer un trabajo científico y académico. Y tenía, no solo la ambigüedad de aceptarlo, y de miedo de aceptarlo, por causa de los fantasmas, que se cría cuando se muda por demasiado una relación muy antigua. Y tenía el fantasma de la mudanza. El hombre que fue amigo de mis papás. Que fue mi profesor. Que tuvo una relación de amistad con su primera mujer. Y ellos con mi primer marido y con yo. como se mudó? ¿No? No. Por otro lado, tenía en Pablo, y también por... por... por todo lo que fue acumulado de conocimiento, una imagen que es muy común, que es una cierta mitificación. Entonces se dio en una dicotomía. Es un hombre de la fecundidad, de la amistad, por un lado, y es un hombre del mundo de la gente, de todo el mundo, y es un hombre del mundo de la epistemología. Entonces, ¿qué hacer? Hubo un dilema. No podría tener conmigo y vivir con un hombre esvacelado, un hombre de muchas partes y de distintas partes incocibidas. Entonces, el primer trabajo para vivir y poder disfrutar de la vida en su plenidad es hacer de este hombre un hombre solo. Había un tema que hablamos esta semana, que es muy caro al pensamiento de Freire y que es muy caro al pensamiento de la psicología social, que es el cáncer. Cuando hablabas de los fantasmas, yo me acordé de todo lo que fue para mí como fantasma, el tener que aceptar que iba a tener una relación amorosa con un hombre que tenía la edad de mis padres. Yo primero me hacía la tonta. Era el único camino posible. Era el único camino posible. ¿De inicio? De inicio, sí. De inicio es cierto. De inicio uno se hace la tonta. Porque, claro, yo venía también de una situación similar, de una situación de duelo muy mal llevada. Es decir, muy mal llevada, uno puede llevar las situaciones de duelo transitando ese dolor o puede llevarla mal leajamente. Yo estaba, tenía 25 años, 26 años, en esa línea. Y en ese momento pude conocerlo, lo conocía mucho de nombre, pero no lo había visto nunca personalmente, a Enrique Pillon Rivier, que vino a mi casa. Y siempre hablábamos después, en bromas, que todo había sido un gran malentendido porque yo no quería analizar con él. Sí. Y él quería que fuera mi terapeuta. Él no. No se quería analizar conmigo. Y fue un encuentro, así, muy efectivo. Me parecía que era extraño que alguien que era tan mito y tan personaje, que estaba en ese mundo tan mistificador que es, además, el del psicoanálisis. Fue tan sencillo, tan campesino, como le gustaba decir a él, tan campirino, ¿no? En su modo, en su modo de ser. Y que me invitaba tanta apertura a lo que yo en ese momento estaba haciendo, que era una investigación para una nota. Entonces, el estilo de prevención de Pillon, cuando alguien era... Pedirle algo, una información a Enrique Pillon era terminar sepultado por una nube de libros, porque él empezaba a bajar cosas de su biblioteca e iba dando y dando y dando. Y eso después tenía mucho que ver con el modo de leer de Pillon, que es una cosa que yo creo que pude aprender de él. Muy volvente con su modo de trabajar, que era leer y trabajar con grupos de autores. Es decir, seguía un tema en una infinidad de autores diversos, que yo, desde la soberbia de lo que entonces era mi juventud, con algunos cuantos que preciaba. Y él siempre me mostraba una línea que podía ser valiosa, y todo el libro tiene una línea valiosa, por lo menos. Y, bueno, me sorprendía a mí esta generosidad de Pillon, pero que era un rasgo suyo. Y empezamos a trabajar, y a mí me empezó a fascinar que dentro de la filosofía, a mí siempre me había interesado el tema de la teoría del conocimiento. Es decir, era aquello que yo investigaba como eje. Y de pronto me di cuenta que es correcto. Y a la vez, en aquella época, que era la época de la fundación, cuando yo estudiaba, se fundó la carrera de Psicología. Y yo tuve muchas dudas sobre cuál de esos dos caminos sería, si el camino de la Psicología o el de la Filosofía. Pero me atraía más la filosofía. Dime que de pronto encontré que en el pensamiento de Pillon estaba ese plano epistemológico, ese plano del conocimiento, en un primer plano, y que se sintetizaban las cosas que yo le reclamaba a la filosofía sin encontrar tan poco respuesta. Y una de las cosas que yo le reclamaba a la filosofía y no encontraba respuesta, era que hacer con eso. Me acuerdo que me estás escuchando, Pablo, en una conferencia, en una charla que compartimos en el 90. Vos estabas, Anita, en San Pablo. Sí. Vos tomaste, como dije, una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que sabemos? Y la verdad es que quien estudia filosofía es una de las primeras cosas que se tiene que preguntar. ¿Qué hacemos con lo que uno sabe? Y yo encontré, en el pensamiento de Enrique, qué hacer con lo que sabía y cómo seguirlo haciendo crecer, cómo saber más a partir de hacerlo. Y los fantasmas. Están los fantasmas de los muertos. Ambos habíamos ayudado el año anterior y de manera súbita en ambos casos. Eso era, para mí era un duelo terrible y panorrillo también. Y encontré la posibilidad, encontramos en el tono, y después también estuve en esta restaurante. Tuvimos una larga charla de horas. No sé si comimos mucho, pero seguramente se envió la comida en los plantos. Mientras hablábamos, ¿qué hacíamos con esos fantasmas? Y con el fantasma de la diferencia de edad. Hay muchas veces. Oigo a Pablo que chusmea por ahí abajo. Y bueno, yo no me decidía. Primero ni me daba cuenta la situación. O sea, el alumno no tiene otro remedio que hacerse la atómica. Hasta que un día, que estaba en mi casa trabajando, llamó por teléfono a un chico que lo había invitado a comer, y con un tono así, muy fuerte, dijo, ¿Puedo llevar una vida? Eso me di cuenta que la cosa venía por otro lado, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a acercarnos y a trabajar juntos. Y a convivir a nuestra manera. Porque, a diferencia de Ana y Pablo, yo nunca conviví en forma estable con Enrique. Vivíamos a una cuadra de diferencia. Es decir, Enrique tenía su casa y yo tenía la niña. Una vez mi analista, que lo conocía mucho a la tristeza, me preguntó, ¿a qué mucha convivió con la tristeza? Y lo que yo puedo decir es lo que significó como maestro, es decir, lo que significó como… No vamos a hablar de un sistema idealismo, ¿no? Pero sí, lo que yo sentí que él formaba en mí. Fue un pensamiento mucho más abierto. Es decir, que él estimuló mucho mi posibilidad de abrir mi pensamiento. Es decir, cuando hablaba con Pablo del Bauen, venía del existencialismo. Enrique hizo lo posible para que yo, sin imponer, para que yo abandonara el existencialismo. Usaba el humor, la crítica y la propuesta. Y la convocatoria a hacer un trabajo común. Y a hacer un trabajo donde pudiera sentir que mi vida tenía una razón de ser. Y en esto, tuve una importancia fundamental el proceso de la escuela. Es decir, el proyecto que él venía a plantearme, o que él estaba planteando en mi lugar de trabajo, y sobre todo, la experiencia, primero de haber sido observadora del grupo de coordinadores de la Escuela de Psiquiatría Social, y luego de comenzar juntos la aventura de fundar una escuela de psiquiatría social en Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Porque en ese momento, en el año 66, era el centro de lo que acontecía en el país, como iba a ser más tarde el centro de tantas cosas que pasaba en el país, el centro de la crisis. Y aquí fuimos. Y ahí, mi vida cambió. Mi vida cambió, no solo por lo que ahorita, sino porque me di cuenta que en Tucumán, al salir, en Tucumán es una ciudadoria, hay casas muy grandes y fortunas muy grandes. En general, en ese momento, la gente que tenía esa fortuna no vivía en Tucumán, sino en París, como en Londres, ¿no? pero que las vacas tenían mejor habitación que la gente. Y eso fue un guante tan grande para mí. Y ahí yo entendí y me acerqué a la ideología de la crisis, frente a la cual yo tenía mi resistencia. Y otra cosa es que, que puedo decir, que me ayudó mucho a elaborar los fantasmas que hacía él. Es uno de los fantasmas que salía frente al maestro la competencia que uno siente, ¿no? La rivalidad. ¿Consciente o no consciente? No es que no la hagas sencillo, es que yo percibí, y creo que es una cosa muy común, que yo recuerdo mucho en la actitud de Pablo, como la actitud de todo gran maestro, es de qué manera se alegra y estimula auténticamente, ¿no?, de palabra, el crecimiento del otro. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú me provocaste en algunas cuestiones, ¿no? la primera que até consistentemente gustaría de ahora decir, no las cosas que tuvo que trabajar en mí para relacionarme con Paulo, mas quiero decir la influencia de él en mi manera de ser y en mi manera del trabajo académico y su influencia en la manera de vivir mas hablar de algunas cosas que yo gustaría de compararlas porque hay una similitud de vida la primera cosa es que Paulo no tiene idade de semipapá mas tenía eso como uno de sus fantasmas entonces después que empezamos algo me dijo no soy muy vieja para ti es mejor que acabemos esa cosa aquí y yo no respondió no no quiero perder no hay tanta diferencia de edad no hay no había como no hay diferencia de vitalidad de leitura de mundo de entendimiento de mundo entonces no hay esta cosa y también no pude huir 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 de decimos la cantada del hombre porque tú puedes te hacer de tonta y yo no podía porque tenía 54 ranjas cuando yo tenía solamente 25 con que 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 mas con 54 años también no se puede perder las oportunidades que la vida ofrece sobre todo cuando es paulo creer bien tenía otro chiste que hablarse con seriedad y yo quería pero no me olvide no faz más una cosa muy importante de similitud con hablarte es esa cuestión de cómo paulo también incentiva y estimula a a mi progreso intelectual no cuando empecé a escribir mi disertación de semis en brasil estaba muy aniquilada por mi viudiz mi viudiz estaba muy aniquilada y no podía no entendía que si que yo era capaz de escribir un trabajo mucho menos un trabajo académico demandante exigente que tenía que probar para poder obtener un título esta esta cosa también fue fundamental no no sólo acreditar la posibilidad de escribir lo que deseaba pero también acreditarme como persona y rehabilitarme diante de mí misma y del mundo que yo era una persona que continuaba y debía continuar viva esta cosa me arrudaron mucho mucho mis cuatro libros también pero el incentivo y acreditar en mis posibilidades de Paulo fue de fundamental importancia en mi vida bien o que recebi de Paulo y la cuestión más cognitiva epistemológica ¿no? este trabajo que yo escribí que es libro ya en Brasil es la historia del analfabetismo y Arnaldo dice ah por incidência el padrino y todo Paulo y la escuela secundaria también escorrido no es bien así y la escuela secundaria no podía escorrido ¿no? era profesor de una clase de muchos niños y yo sola como niña por unas cuestiones de legislación del Brasil que tenía prohibido las niñas y coeducación con los niños y después cuando se abrió la posibilidad de clases con niños y niñas mi papá no quería más recibir las niñas entonces yo quedé por dos años sola en clases de muchos niños después y que hubo otras posibilidades muy bien y ya tenía leído muchas de las cosas de Paulo entonces que influencia tuvo ello y mi forma de pensar algunas cosas de ello como intelectual que corresponde a su personalidad porque yo no acredito en las personas que escriben cosas que no pensan que no son que en su agir de cotidianidad no son esas que escriben entonces encontré en Paulo que su coherencia encontré en él la humildad muchas veces de decir si pienso diferente mas si quieres así lo trabajo es tu seguida esa coherencia esa humildad esa capacidad de respeito al otro de dignificar el otro la forma sobre todo entonces la forma como Paulo atinge el objeto del conocimiento cercándolo disecando describiendo reflexionando dialéficamente hasta después de todo el contorno legal al objeto entonces da a quien leer la visión de la totalidad de las cosas y después aprofundizar el objeto que quiere conocer esta fue una de las cosas que yo aproveitei de Paulo la forma de escribir misma no porque yo escribiendo en la mano y corto la tesoura y pongo un parágrafo adelante otro después y apago las cosas y y faço una paraternada un procesador de palabras pero esta cosa de acercarse del conocimiento es una cosa muy importante que yo aprendí con él no consigo hacer como él hace otra cosa es partir siempre de la realidad decir cuántas veces discutía en trabajo con ello y decía cosas y él decía escribiste no pero esto debe escribir esto debe escribir si esto debe escribir son las cosas que nos provocan en diálogo son las cosas importantes de escribir y una cosa tan obvia tan tan del cotidiano jugamos nosotros que en trabajo científico no debemos poner aprendí mucho estas cosas con Paulo aprendí el trato el trato de las cosas de la razón con su trato de afectividad y de amorosidad aprendí con ello también sobretudo que la educación es un acto político no viviendo toda mi vida junto toda mi vida no grande parte de mi vida que salí de Recife cuando tenía 22 años me casé la primera vez y viví en São Paulo pero junto a mi padre que tenía una escuela que fue muy famosa y que tenía una preocupación con el político tenía una preocupación con los eventos del mundo durante la guerra de la segunda guerra y con todas estas cosas pero había como que una dicotomía entre lo que se estudiaba en las clases y lo que se pasaba mismo que conmemorándose en la escuela me lembro muy bien el día que se expulsaron los alemanes de París y que hubo una fiesta hubo una conmemoración un grande historiador de la ciudad fue hablar a los alumnos de la escuela entonces había como que una dualidad de cosas y aprendí con Paulo exactamente esta cosa de no dicotomizar o indipotomizable yo quiero cerrar agradeciendo esta oportunidad de charlar poder escucharla a Ana después de leída 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 es algo muy lindo he escuchado cosas que me han conmovido mucho que me han gustado mucho que me han hecho sentir cerca tuyo y quiero cerrar esta semana tan intensa dirigiéndome a Pablo no quería hacer nada protagonista de hoy pero como es el cierre ya hoy no fue quiero decirte algunas cosas que han significado esta semana para mí que yo creo que no solo has escrito un libro que se llama Pedagogía de la Esperanza yo creo que acá en Buenos Aires entre nosotros has realizado la esperanza estos días en todos los lugares de esta escuela donde yo me encontraba con gente oí una palabra una frase que me llamó la atención por su reiteración decían aire fresco ¿no? es aire fresco poder respirar a pleno ayer uno de nosotros se dijo que había dejado de tener la sensación de ser un dinosaurio para volver a recuperar la sensación de ser persona cuando vos hablás de esperanza hablas de protesta es decir somos un protesta vivo por eso estoy hablando de esperanza no de ser abano y esto me hizo a mí pensar sobre mi propia situación de ser abano como creo que a todos ustedes les hizo pensar sobre la situación de la propia de ser abano escrito sobre la esperanza escrito sobre el escepticismo escrito sobre el proyecto no puse en duda el proyecto que implica esta institución esta corriente en los momentos más críticos en los que yo creía que eran los momentos más críticos de la historia del país porque había una violencia sangrienta que amenazaba nuestras vidas yo no puse en duda el proyecto quizá por necesidad vital de confrontar frente a la amenaza frente a la intimidación y sí descubrí que a pesar de hablar de la esperanza había una gran fractura que resultó imponir en la esperanza y que por primera vida llegaba de mi proyecto que me emocionaba de todo cuanto quiero decir que después de estos días enérgicamente confrontativamente siento que recupero la esperanza muchas gracias de la esperanza de la esperanza La alegría, la alegría al mi corazón, es el único que te pido al menos todo. Este era el sitio de Pichó, y allí es la foto de él. Allá, la alegría. Y que lleve entonces también conmigo la mirada de muchas y de muchos de ustedes, la efectividad, la capacidad de amar, de creer, de vivir. Y agradezco también por esto. Y que en el fondo Buenos Aires cumplió algunos de mis sueños y algunos de mis esperanzas. Buenos Aires, a través de ustedes, me ha dicho, Pablo, siga. Gracias. Los compañeros del centro estamos muy emocionados por el honor de que este sea nuestro padrino, padrino del centro de estudiantes. Testamento, para que continúe, entre atrás, se convierte y se centra a las luces dentro del amor. ¿Dad? ¡Eh! ¿Cómo se transforma el aire de la verdad? Muy, muy lindo. Él no me ha escrito por la persona que hizo él, y se ha escrito la propuesta de la letra. La cita de Gloria Dando, la concreta. Amortenos, por favor. Por seis años. Del 76 al 83. Permítanos. Por favor. Quiero agradecer. Pues bueno, porque si no, yo soy bien, yo soy bien, yo soy bien, yo soy bien. La semana que viene, vamos a contarle a los compañeros en cada teórico el padrinazo. No le pido mucho. Una frase para poder transmitírsela porque muchos compañeros no han podido participar de la jornada. Ya es como para llegar con una frasecita a ella. Eso es lo que... La queremos exprimir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No creo que... Yo tengo que... Yo debo decir que... A partir de mi agradecimiento por el honor y yo... más que la propia esperanza de... de mañana, yo estoy convencido de que ustedes marcharán. Sí. Gracias. 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 Gracias.